pago, envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como también a todo el país a través de correo argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 3083 8005. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing. Emerge un planeta, el más informado de la academia. Planeta Racing. Prendete durante una hora a todas las novedades, con el mejor resumen de lo que pasó, con la crónica de lo que está pasando, con el análisis de lo que va a pasar, con la conducción de Ariela Chitaludueña y el equipo del medio partidario que cambió la forma de informarse sobre la KD. Planeta Racing, porque la confianza no se compra, se gana. Para que se casen por mirar al sol, que más es fácil sin querer. Para que se casen por mirar al sol, que más es fácil sin querer. Para que se casen por mirar al sol, que más es fácil sin querer. Para que se casen por mirar al sol, que más es fácil sin querer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing Radio. A través de Racing Online, a través de www.laradioderracing.com. Mi nombre es Ariel Achita Leudeña. Hermosa mañana, ¿verdad? Vamos a estar hasta las 13 horas, obviamente, contentos de estar aquí y de comentar una nueva victoria de la Academia ahora en Montevideo, en el debut de la Copa Sudamericana, con lo importante que es ganar en el debut de una copa tan importante que además de su grupo solamente clasifica uno y eso lo hace clave a la primera victoria, sobre todo en condición de visitante, porque Racing prácticamente estaría en condiciones de meter media inglesa y estar cerca de estar en zona de clasificación. Así que ganar de visitante, tener ese mini break, como dicen en el tenis, siempre es importante. No estoy solo en el estudio. En un ratito empezamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el encuentro de ayer en Montevideo, pero empiezo a presentar a mis compañeros por orden de antigüedad. Ahora, levanto mi mano izquierda y saludo al señor Dante siempre. Si no levanto las manos, no sé cuál es cuál. ¿Cómo le dice que le va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Aquí estamos. Me alegro de hacer su mano izquierda porque a mí no me gusta la derecha. Ah, mire usted, qué bien. Es una declaración de principios. Casi, casi un manifiesto. Tal cual, no. Es un momento de principios totales, ¿viste? Sí, sí, sí. Irrenunciables. Irrenunciables. Aquí estamos, contentos por la victoria de Gago, tristes, porque ayer perdimos desde el juego. Sabés que el textualete va a salir. Sí, estoy seguro porque espero que usted, así como caga peo a la gente, caga peo al CM. ¿Por qué caga peo? Usted caga peo a la gente al aire. Yo exijo, yo exijo, no cago peo. Usted es la voz de la cucaracha. Sí, siempre. Corregidora. Sí. Yo soy delco. Espero le avise al CM. ¿CM? Que levante. ¡CM! Que levante las cosas serias y los humores que digo. Renunció a CM. Sí, también ha renunciado a CM. Nos hemos quedado sin un pedazo de la cultura popular. Sí, porque ahora... Pobre Clos. Ahora, ¿a quién le gritamos a él? Pero aparte... Porque, te digo, ayer era para estar todo el día. ¡CM! Sí, aparte la importancia de los apellidos. CM es un nombre tan... O sea, aparte la A-Clos es un maridaje que... Sí, sí. No lo puede hacer con Beligoy. Con Beligoy pierde todo el chico. Claro, es como que le falta. Daronco tampoco, ¿viste? ¿Daronco? No tiene. ¿Pitana? Sí. Ojo, en cualquier momento se nos instala. ¿Eh? ¿Lutipaldás y alguno de esos? Sí, sí. ¿Coneja? ¿Coneja sí va bien? Sí. Hay que tener cuidado. Mire si son como Juan Bava. Guardia alta ahí, ¿eh? Sí. Hay que empezar a tener un poco de guardia alta porque los arbitrajes están... Un ratito vamos a hablar de eso. Y qué lindo es poder hablar de los arbitrajes cuando ganás. Porque si no, cuando perdés, te dices una excusa. Eh, perdimos porque jugamos, vale, por los arbitrajes. No hay que llorar los arbitrajes. Ayer tenían que jugar con dos menos. Bueno. Sí, sí. Era menester una expulsión, al menos, en River de Uruguay. Sí, es como neceser. Totalmente. Era neceser. El neceser. Aparte, en guaraní neceser suena muy bien. Es una palabra muy para meterle la pronuncia. Como cuando dicen personal. Me encanta cuando dicen personal. Personal. Porque aparte con el acento de la A. Personal. 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 Porque no se pronuncia mucho la L. Me gusta, me gusta mucho. A mí derecha, tengo que levantar la mano. Siempre, el señor Pepi, apellido, búsquenlo, googlelo. ¿Cómo dices que va todo bien? Buen día, hermosa mañana. Hermosa mañana, hermosa mañana. La verdad que... ¿Podemos decir hermosa mañana de verdad o se van a enojar alguna? Sí, no, se van a enojar capaz, eh. Si lo decimos se enojan, la verdad que... O capaz que dicen que estoy grande para decir hermosa mañana de verdad. No van a decir qué patio tenés porque eso no... No, no. Te tienen que mirar el fondo para que no se enojen. Claro. Exactamente. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy contento, muy contento. Es obvio que se arranca distinto el día. Por la victoria de la Academia. Y bueno, tenemos... Ya tenemos que estar pensando en el próximo partido del domingo ante Platense. Pero bueno, obviamente la victoria de ayer ayuda muchísimo ante un equipo que lo único que hizo obviamente es defenderse. Igual que Sarmiento la semana pasada. Y bueno, Racing tiene que saber jugar también estos partidos. Y por suerte tenemos una... O tiene en el equipo una tranquilidad para tratar de llegar al gol hasta el último minuto. No hay problema con eso. En eso hay que ser cuidadoso porque está bien que vamos a hablar en un hipotético, ¿no? Pero si River de Uruguay metía las que tenía... Sí, obvio. Y Racing seguía jugando como estaba jugando, íbamos a decir la desidia, el pase entre el 2 y el 6, del 6 al 3 y qué sé yo, y que nunca tiran el 6. Íbamos a caer en la repetición. Es decir, la paciencia es paciencia hasta que entra la pelota. Porque cuando no entra, no es paciencia. O sea, es un oxímoron, como diría el Tano. Sí, sí, obvio. A ver, ayer, como lo dijiste, River de Uruguay tuvo 3 claras en 5 minutos que podríamos estar abajo 3-0. Exactamente. Tenemos una figura en el arco que no parecía mucho. Digamos, cuando se lesionó a Aria, todo el mundo pedía un arquero nuevo. El Chila creo que está cumpliendo de más y estamos muy contentos de tenerlo. Aprovecho para saludar también a quien ha llegado a la Argentina y al estudio. ¿Cómo dice que le va, Rosa Zurita? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buen día. Hola, buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa, hermosísima. Hablaron de figuras, viste, y llegué yo justo. Exactamente. ¿Verdad qué casualidad? Ahí viene el textual. Qué pase divino. Ahí viene el textual. A ver, para empezar a desmenuzar un poco lo que pasó en la jornada del día de ayer, hay que decir que este partido se empezó a gestar contra Sarmiento de Junín. Porque este escenario se va a empezar a gestar a partir de ese partido y que va a pasar en muchas ocasiones. Hasta el partido con el equipo Sojero, cabe decir que a la mayoría de los rivales de Racing se le plantaron de igual a igual. Se le plantaron porque tienen esa manera de jugar. Talleres tiene esa forma de jugar, Argentinos tiene esa manera de jugar, Defensa y Justicia tiene esa manera de jugar, River tiene esa manera de jugar, Atlético Tucumán de local tiene esa manera de jugar. Pero la mayoría de los equipos a partir de ahora se van a plantar como se plantó Sarmiento de Junín. Dos líneas de cuatro, retrocedamos, tratemos de explotar la contra y vemos lo que pasa. Fue lo que pasó el otro día, ayer, mejor dicho, en Uruguay. River intentó aguantarlo todo lo que pudo, apostó a la contra que en algún momento iba a pasar lo que terminó pasando durante 10 minutos del segundo tiempo, que a Racing casi le cuesta los tres puntos y varios goles en contra porque de haber concretado terminábamos 3-0 abajo. Pero Racing está empezando a aprender a elaborar estos partidos, a saber que una situación va a tener, más allá de lo que genere y que hay momentos hasta inclusive de situaciones parecidas a lo que hacía el equipo de BKHS, de saber que la situación puede aparecer en el último momento del partido, mantener la concentración hasta el último momento del partido. Porque solamente así se puede justificar que Neri Domínguez, que estaba atentado de tirar un centro a la olla y a un Copetti que estaba en offside, lo tiró al vacío, donde había dos jugadores que estaban rompiendo el offside y donde había muchísimas más chances de poder concretar el gol de que si lo tirás a la olla como venía. Hay un tiempo más a veces para poder jugar la pelota. Que si hubiera pasado eso en algunas otras situaciones, Racing podría haber estado en ventaja. Porque Racing también llega con los laterales, con los volantes, no solamente llega con los delanteros. De hecho, las situaciones más claras no fueron de delanteros. Fue el mano a mano de Mura, el mano a mano de Gómez y el remate de Rojas que se fue al costado. Ninguno fue de sus delanteros. Es decir, lo que te muestra que Racing está aprendiendo a sacar a los defensores con los dos delanteros. Estoy haciendo mucho con la mano, lo sé. Es lo menos radial que hay en el mundo. Sí, 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 soy el señor Burns haciendo las señas del béisbol. Lo que hace el equipo de Gago es justamente sacar a los dos centrales con los delanteros y jugar o con los volantes o con los laterales para romper ese cerco perimetral. Para que justo a tiempo puedan quebrar el cero en el arco contrario. Es lo que trata de buscar el equipo y hay momentos en los que lo encuentra. Tuvo situaciones para poder hacerlo. Faltó un poquito de definición, sí. Algunos pases, algunas cuestiones que tuvieron que pasar por los costados para tratar de llegar. Lo hizo Mura, lo hizo Gómez, lo hizo Mena mientras tuvo físico. Una pena lo de Mena, la realidad, que se resienta o que por lo menos tenga una lesión en la misma zona que se recuperó es quizás la manchita de lo que pasó en la circunstancia del día de ayer. Pero Racing está aprendiendo a tener oficio también. Porque estos partidos también se ganan con oficio. Y Racing no se desconcentró a pesar de, como decían ustedes recién, un arbitraje pésimo. Pésimo y que da para pensar muchísimas cosas inclusive. Porque cuando hay un error, se entiende. Cuando hay dos errores, ya da que pensar. Ya cuando son más de tres, es para pensar. Porque a Aja, que se ve que... Apellido de risa tiene Aja. Apellido de risa, apellido de banda noruega también. Al hombre del apellido de banda noruega, el árbitro decidió no expulsarlo. Porque cuando le... Cuando vos cobras, es decir, cuando vos sacás amarilla, vos viste la falta. Sí. Vos decidiste nomás que no era del rigor necesario por una roja. Decide no expulsarlo dos veces, no una. Primero, cuando le saca amarilla, cuando es roja. La segunda ya es el tirón de camiseta de Acopetti. Y la segunda es el tirón de camiseta que la gente de Capa está re contenta con lo que pasó. Que era amarilla. Y el árbitro decide no amonestarlo para no dejar al equipo con Díaz. Sin hablar del planchazo que le meten a Acopetti, que es roja también. Entonces ya hay decisiones que toma el árbitro que por lo menos ya dejan de... Cuando es una, es polémica. Cuando son más de tres, más de cuatro, empieza uno a pensar en otra cuestión. Por lo pronto, y teniendo en cuenta los diferentes arbitrajes que ha tenido Racing en el campeonato local y ahora en la sudamericana, hay que tener un poquito más de ojo. Lo de guardia alta no es solamente un eslogan. Es algo que en serio hay que tener en cuenta porque hay partidos que se te traban y que por un error los podés perder. Cuestiones para destacar dentro de lo que es el encuentro en rendimientos individuales. Creo que fue uno de los mejores partidos de Neri Domínguez. Sin ser la figura. Sin ser la figura. Lo de Chila Gómez ya no sorprende. Y ya está haciendo cosas de arquero de equipo grande. Es esa cuestión de... Te necesito diez minutos en el partido. Los diez minutos esos vas a tener que romper. A mí lo que me parece es que el Chila Gómez está mimbretizándose con su apodo. Sí. Viste que los arqueros, cuanto más grandotes son, es más fácil apuntarles a ellos en vez de... Tienen como un imán. Tienen como un imán con la pelota. Porque vos decís, al arquero le pate... Por ejemplo, a Hichazo, que es el arquero que tuvo ayer, decían, le patean al bulto. No, él, la presencia de él, obliga a Gómez y a Mura a patear al bulto. Porque él te sale, exactamente, te sale tipo handball y vos tenés que hacer algo. El que, por ejemplo, no es así, es Musso. Musso no es... O sea, si bien es muy alto... Musso es altísimo. No es de esos que están imantados a la pelota. No. Musso tiene una mucha mejor técnica, por ejemplo, que... Musso tiene mucha potencia de piernas porque no le tienen al bulto, justamente. Y Chila tiene mucho más cuerpo. Lo usa de otra manera. Prácticamente parece que el Busso... Para mí usa el Busso dos talles más grandes por eso. Para hacerse más grande, él... Por eso. Lo está entendiendo. Porque antes era... Bueno, entre el rodaje y demás no lo entendía, me parece. Ahora lo empieza a entender él, lo empiezan a entender los compañeros y lo empiezan a entender los rivales que le empiezan a poner el bulto. Además, generalmente, el arquero suplente no juega en reserva. Eso te hace perder mucho ritmo. Te hace perder muchísimo ritmo porque vos una cosa vas a trabajar en una práctica y otra cosa vas a trabajar en un partido. Y con público y con todas las contingencias que tiene un equipo. Pero en generalidades, creo que hay que destacar... El partido de Mura fue muy bueno también, más allá de no haber podido finir. No es su función, pero sí hay que trabajarla porque la realidad es que cuando se te empiezan a cerrar atrás, por afuera puede pasar una circunstancia como la que pasó, puede pasar con Piovi, puede pasar con Mena, puede pasar con Fabricio Domínguez, puede pasar con Gómez. Hay que ser certeros ahí. Más allá de que Racing genera, y genera muchas situaciones de gol. Pero es un indicador que las principales circunstancias de gol no hayan sido de delantero. Fue porque Racing tuvo la inteligencia de no morir en el centro aéreo, que la cabeceó un 9 y nada más. Porque eso es lo que quería el equipo uruguayo. Eso es lo que River Plate quería. Y quedar para la contra. ¿Sí hay que ajustar algunas cosas? Sí, las siestas que se pegaron durante 10 minutos, entre los 20 y los 30 minutos del segundo tiempo, no se la pueden tomar. Porque otro equipo te lo va a hacer pagar con goles. Aparte, agregando que Racing está en un momento dulce, como decíamos, en la jugada en la que se cae Sigali, yo vi gol. Cuando Sigali hizo un guatén. Sí, medio gol era. Yo vi gol, todos dijimos, bueno, 0-1, vamos a ver qué hacemos. No, bueno, eso es parte del efecto contagio. Porque en algún momento te va a pasar donde sí va a entrar la pelota. Yo digo siempre, y a veces me cargan mucho por eso, yo creo en las energías. Yo creo un montón en las energías. Y el efecto contagio es precisamente eso. Sí, totalmente. Es el hecho de decir, bueno, pasó esto, va a salir bien. ¿Usted sabe cuál es la artístesis del efecto contagio? No. Matías Rojas. No por cargarlo. No le veo fallas a su lógica. Tiene todas las condiciones para brillar Rojas. Tiene técnica, tiene buena pegada. Yo creo que lo que pensamos, creo que este es un ánimo de la mesa. Aprovecho para saludar al señor Franco Medici. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Hola, yo quiero hablar de no llegue tarde. Como los magos, llego cuando se me necesita. Bien, me parece muy bien. Hablemos de magos. Yo creo que todos, los cinco que estamos en la mesa hoy, coincidimos que si en este momento no brillan Rojas y Cardona, no van a brillar en ningún otro momento del equipo, porque la realidad es que hasta los que estaban, no bajos, subterráneos, están brillando en este equipo. Porque, por ejemplo, hablábamos en el fin de semana de lo importante que es que Chancalay marque. Y Chancalay era uno de los más flojos del equipo, pero con un rendimiento de seis puntos, ¿no? Con un rendimiento de dos. Entonces, que recupere confianza a partir del gol siempre es importante. Pero Rojas desentona. Rojas desentona con el resto del equipo. Y no sé si es que tiene que ver con un tema anímico, con un tema de que todavía no se haya juego, o que mismo la estructura del juego no le encontró por dónde explotarle su potencial. Creo que eso tiene que ver. Porque las condiciones las tiene. O sea, nadie, nadie, nadie en su sano juicio puede decir que Rojas no tiene condiciones para jugar fútbol. Nadie. Y que no es de top 3 de los mejores técnicas del plantel. Estando bien es de lo mejor que puede tener. Sí. No es que tiene la 10 de Racing de regalo, ¿eh? No, no. Para mí... Y eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema. Y eso es un problema. Si tuviese la 11... Si yo era la 23, como tenía en Defensa y Justicia, no tenía tanto problema. Pasaría de largo. Y porque estamos esperando que el 10 de Racing haga algo distinto. Pero yo creo que él también... ¿Ustedes se dan cuenta que cada vez que Rojas le pega al arco y no entra en un golazo, dice, ah, sí, se agarra la camiseta. Sí. Casi se quiere matar. Me gusta el acting. En la cancha. Claro. Bueno, pero así hace Rojas. Sí, sí, sí. Hay repeticiones. Porque explota de bronca por todo lo que viene. Porque no puede ser el 10 de Racing que la rompe toda. Es una muestra de lo anímico. Por eso. Es el tráiler de lo que es él en lo anímico. Sí. Es que mal que la estoy pasando de Rojas. Sí, claro. Yo quería agregar... Parece que estoy por hacer un anuncio presidencial, pero no es el punto. Falta hacer así. Sí, es verdad. Creo que lo que le pasa a Rojas es que, comparto con ustedes, la técnica es indiscutida, pero parece que entra otro partido. Sí. O sea, el equipo está como loco buscando el triunfo. El equipo está enchufado a 3.80 y él está con un transformador nuevo. Y él tranquilo. Levantá, toca, metí un pase de tres dedos al costado y vos decías, negro, acelerá. No está mal que trate de buscar confianza con un pase de dos metros. El tema es que en algún momento tenés que cambiar. No todo es pase de dos metros o no todo es el pase imposible que si vos no tenés confianza, no podés querer tirar una pelota entre medio de cinco jugadores. Por eso. Cuando te sale decís, ¡oh! O ponele lo que le pasa, al menos lo que veo yo, es que lo que me fastidia a mí es que cuando entra o no entra, así como dice Fran, enchufado, 3.60. Entra ahí tranquilito y vos decís, dale pa, recién entraste. Con Independiente fue muy flojo. Fue el más flojo de todos entrando del banco. Porque el segundo tiempo con Independiente fue bastante malo en general. En realidad nos llevaron puestos por... El rival hizo cambios ofensivos, llegaron al empate. Nos quedamos sin apta. Ahora entró Rojas y creo que fue de lo más flojo y si no, el más flojo también. Fue flojito. Creo que ese momento encima entró de extremo izquierdo. Exacto. Es donde jugaba en Cerro Portugués. Bueno, ayer jugó de extremo reemplazando a Auche y no jugó ni extremo ni interno. Porque se tiraba todo el tiempo para adentro. Entonces, todavía no sé si es que no le encontramos la posición a Rojas y nosotros también estamos un poco cansados también de él y de su juego. Es decir, también todo, todo ayuda. Estamos todos fastidiosos. Exacto. Rojas, nosotros. Exacto. Yo creo que los técnicos mismos. Porque las expectativas eran altísimas. Yo creo que los técnicos mismos. Rojas, nosotros lo veíamos en Defensa y Justicia en el campeonato con Gode que ganamos y Rojas era una estrella. Pateaba de cualquier lado y la clavaba en el ángulo. El gol que le asunió en la última fecha de tiro libre es un golazo. ¿Cuándo lo vimos patear así en Racing? Todavía no. Lo hemos visto. También tiene, volvemos a lo mismo, tiene mala suerte. Sí, obvio. Le hace un gol a Estudiantes de Mérida que es golazo pero por importancia no sirvió para nada. Y vos decís, bueno, cuando quedamos afuera de la Libertadores con Boca de repente hizo 4 o 5 goles en 2 partidos y fue como, ah, bueno. También tiene esa mala suerte Rojas. Es, es un bajón me parece. Mala suerte o la presión lo mata porque ustedes se harán de la 10 cosas que yo comparto pero justamente un gol a Mérida en un partido ya estaba. Goles en el campeonato cuando ya a Racing lo miraba al costado. Me parece que a Rojas le cuesta demasiado la presión para un equipo grande por lo menos. Puede ser, también hay cuestiones de suerte de, en el clásico entró mal pero metió un latigazo que casi se le cuela a Sosa. Si se le colaba a Sosa Rojas gritaba, hacía go, se sacaba toda la mufa y claro, y era completamente distinto porque nunca, o sea, en las condiciones que está jugando Rojas no te esperás que él haga un gol en un clásico, que brille, son esas cosas que te cambian como el taco de abuelo. Veremos ahora qué pasa cuando haya que insertar a Cardona que me pareció que fue una buena decisión no exponerlo en un partido que estaba picadísimo porque por lo que dijimos el arbitraje era muy malo, permitía literalmente hacer lo que se les cante y en ese sentido quizás no era la mejor decisión insertar a un Cardona que se tenía que recuperar. Un aviso amenaza por así decirlo. A ver. Por favor, menos mal que el árbitro convalidó el gol legítimo de Racing porque si no hoy estamos hablando de un escándalo. Fue horrible, horripilante el arbitraje. La verdad es que fue muy malo, el juego de línea fue muy valiente en decir vamos acá del medio. A mí me encantó las reacciones de hichazos del arquero señalando a juez del día como diciendo fíjate, te digo que fue Fere cuando vi que le corrió para el medio más seguime, seguime, juez. Aparte le fue a protestar y fue el que más sabe la sacaste de adentro, monstruo. Yo entiendo que ya era como el que levanta la mano en el OUSA y generalmente el que levanta la mano en el OUSA es el que habilita a todos. Sí, quedó para toda la historia pidiéndose el querido Ruzo Rodríguez. Exactamente, por eso, generalmente el que levanta algunas cuestiones que nos ha dejado el encuentro de la Academia. Vamos a ir a la primera tanda, vamos a seguir analizando, vamos a estar escuchando algunos testimonios y tenemos un móvil directamente desde Uruguay. Mirá el despliegue que ha tenido Racing Online en esta jornada porque tenemos móvil desde allá también contando algunas sensaciones así que vamos a preguntarte sensaciones en un ratito. Nos vamos a la primera tanda en Racing Online en Planeta Racing y cuando venimos más información de la Academia. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online Temporada de Otoño 2022 Inicio de Espacio Publicitario Vení a una sucursal de Fremi y Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto Alineación Balanceo Tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos de tu vehículo Voz de disfrutarlo Fremi y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes Google Viví tu evento deportivo Google siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo Por eso te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en Guayaquil el 29 de noviembre Contáctate ahora mismo al 29 44 53 67 40 o ingresá a www.gogolsports.com con Google Vivi tu evento deportivo Si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos Hacenos tu pedido por Whatsapp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432 Con el delivery llegamos hasta Caseros Sáenz Peña y alrededores Si gana Racing mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probás una vez nos elegís siempre La música tiene la capacidad de levantarte en un día caído o de bajarte en un día eufórico tú eliges en Facebook Racing Online en Twitter arroba Racing Online OK en Instagram arroba Racing Online OK en YouTube Racing Online Temporada Otoño 2022 Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing GoGol viví tu evento deportivo con pasajes y traslados confiables y seguros con hoteles para descansar y disfrutar de lo único que te interesa la final de la UEFA Champions League 2022 en París, Francia la tierra de Leo Messi contactate ahora mismo al 2944 53 6740 o ingresá a www.googlesports.com con GoGol viví tu evento deportivo Fleming Martolio llega el momento tan esperado y cualquiera sea el destino siempre vas a contar con la compañía ideal para tu viaje vivamos este verano a pleno nos lo merecemos Fleming Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes ¿nos extrañaste? regresamos Racing Online fin de espacio publicitario temporada de otoño 2022 Planeta Racing la confianza no se compra se gana la confianza no se compra Muy bien, segundo bloque para Planeta Racing Radio. ¿Cómo está la comilona, no? Bien. Hasta la una de la tarde, analizando obviamente todo lo que tiene que ver con lo que dejó este encuentro ante River Plate de Uruguay. Una buena victoria en el debut con lo importante que es empezar ganando en un grupo en el cual clasifica solamente el primero y ganar de visitante. Este hecho de saber que si ganás todo de local, no tenés asegurada la clasificación, pero lo tenés bastante encaminado si no perdés de visitante, o por lo menos empatás los dos partidos de visitante. Señor Franco Medici, lo noto con ganas de decir algo, así que lo escucho. Sí. Mientras hacíamos la transmisión con el querido Mati Aguilar, que le mandamos un saludo. Que salió a través de Racing Online también. Pues claro. También me damos desde el costado cómo iba Cuyabá. Cuyabá. Finalmente perdí como pronunciarlo. Creo que ayer les di un curso de cómo se pronuncia Cuyabá. Me acordé cuando vas al primario y estaba Cuyabá. Sí, sí, sí. Me sentía como decían las palabras esbrújulas. Pero después del tuit oficial, como que acentué cómo se tiene que decir. Guayaba. Cuba. Perdón, me hiciste acuerda. Cochabamba. Dame un segundo. Cochabamba. ¿Cómo dice? Guayaba. ¿Usted quiere que le revolúe una zapatilla en vivo? Cochabamba. Murucuyá. Es Cuyabá, imbécil. ¿Y usted cómo sabe? Claro. Literalmente Hachas en este momento es el que te dice, habla bien, idiota, habla bien o los mataré a todos. Soy David Banner. Mientras en este momento entra Mateico al estudio. Sí, sí, sí. Entró David Pavón. Cuestión. ¿Cuyabá le ganó 2 a 0 a Melgar allá? Y Mateo Casierra. Bien. Está muy bien Mateo Casierra, dicho sea de paso. Me parece importante el triunfo guisante, pero también pispiando al otro grupo, por ejemplo, la nula, ¿no? Se empató 0 a 0 contra un equipo inchequeable de Venezuela. Sí. Metropolitanos. Metropolitanos de Venezuela. Sí, salió de la película Megamente. En el equipo insólito. Entonces, ya se complicó el primer partido. Ya se complicó el primer partido. Entonces, ganar en Uruguay, que siempre es importante, ya te arranca de otra manera. Exactamente. Te he escuchado el ruido de fondo, ya, auricular, así que tengo que suponer que el señor... ¡Vamos, Rossi! ¡Vamos, Rossi! Ah, sí, sí, sí. Se escucha gente. Se escucha el testimonio de los hinchas, desde las que hayan montado vídeo o que no lo crean. Esto sí está saliendo en este momento al aire, aquellos que lo pueden ver a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Twitch, a través de lo que sea. Lo pueden ver al señor Federico Andrés Roncino, a quien aprovecho para saludar. ¿Cómo dice que le va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal? Hermosa mañana, ¿verdad? Buenos días para todos. ¿Cómo? Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana. Hermosa mañana. Cerramos con un pack, como dice Guillermo. Sí. La verdad, ayer... ¿Viste cuando se habla mucho de que tal vez en 90 minutos, viendo un partido de fútbol, uno transita por distintos estados de ánimo? Sí. ¿Viste que se dice mucho? Sí, de hecho te dice que el fútbol es un estado de ánimo. Exactamente. Pero que el fútbol te propone durante 90 minutos, o un poco más que dura un partido, estar o padecer o transitar distintos tipos de estados de ánimo. Y ayer a nosotros nos pasó lo mismo. Primero y principal, ayer éramos locales. Realmente lo tengo que decir. No sé si se notó esto en la televisión televisiva. Pero en la cancha se notó muchísimo esto que les cuento. No solamente por la cantidad de gente que había en la cancha, sino que había más gente de Racing que de River. Pero a nivel prensa, a nivel atención, a nivel... Bueno, a todo nivel, Racing ayer fue local. Y realmente lo que se vivió en el partido, hasta que Racing hizo el gol, no era un estado absoluto de comodidad. Porque realmente con el empate Racing hasta... iba a dejar cosas por cumplir, ¿no? Objetivos por cumplir. Sobre todo, por cómo se dio el partido. El empate era un mal resultado para Racing, porque River dio muchísimas ventajas. Prácticamente en casi todo momento, en todo el partido dio muchísimas ventajas. Era un equipo súper accesible hasta para ganar. Para ganarle durante mucho tiempo antes de lo que fue el partido. Y Racing lo logró sobre el final. Y ahí, bueno, ahí por supuesto fue un estallido, porque nosotros fuimos a eso. O vinimos a eso a Uruguay. A ver ganar a Racing. Por todo esto que Racing demostró durante por lo menos el inicio del partido y casi todo el trayecto, ¿no? Casi todo el desarrollo. Esto de estar permanentemente en sensación de ganar, en sensación de hacer un gol, pero no poder hacerlo. Y después estar en sensación de tal vez hasta poder perderlo. Porque si no hubiese sido por el Chila Gómez o por algunos jugadores de River que no alcanzaron a definir certeramente, Racing hubiese perdido. Bueno, igualmente me hubiese parecido hasta injusto el empate. ¿No te quedó la sensación, Fede, de que justamente esa cuestión, esa energía, esa confluencia, de decir, no se va a perder, va a pasar algo bueno, también se llevó a la cancha? O sea, sobre todo después de que Sigali hace su guatén, queda tirado en el piso y se come en un gol increíble. Sí, 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 sí. A mí me dio la sensación, a mí me dio la misma sensación, eso es lo que quiero decir. Que, bueno, nosotros en el partido habíamos dicho la famosa frase esa que solemos decir todos, que se dio mucho también contra Sarmiento, esto de que si Racing hacía un gol iba a terminar siendo cuatro, ¿sí? Sí. Esto finalmente no pasó porque Racing hizo el gol en el minuto 90. Claro. O con uno de los seis que se adicionaron, ¿sí? Pero creo que si hubiese entrado la de Mura hubiesen sido cuatro tranquilamente. Sí, porque Río no hubiera tenido que salir a tomar algún riesgo y si toma algún riesgo Racing lo liquidaba de cóndale. Sí, totalmente, totalmente. Yo lo más positivo fue la victoria. Sí. No me quedo con el desarrollo, no me gustó como jugó Racing. A ver si coincidís conmigo, Fede. Yo creo que Racing no jugó bien con la referencia que estamos utilizando. Si este partido hubiera sido el primero de la temporada, te digo, Racing jugó bien. Pero como ya vi otras cosas de Racing, te digo, este partido no jugó bien. Sí creo que jugó mejor que su rival, que son dos cuestiones totalmente diferentes. Sí, sí, sí. Y que le alcanzó para ganar. Sí. Pero llamativamente a mí me parece que hasta lo más positivo resulta ser también lo más negativo, ¿no? Porque creo que hay jugadores de Racing que ya no están ni para jugar contra River Plate de Uruguay, no están para alternar, no están para ser suplentes, no están para jugar en un equipo alternativo, no están para jugar Copa Argentina, no están para que se los tengan y en cuenta, ¿no? Y esto me parece que el técnico de Racing, nosotros en la conferencia de prensa al cual tuvimos acceso anoche, no se lo quisimos ni preguntar porque el técnico en cuanto a eso responde siempre lo mismo, que tiene a todos su plantel a disposición, que le gusta cómo juegan todos, que todos tienen onda, que están todos para competir. Él no, no, no. La verdad que nunca va a coincidir con nosotros en cuanto a que, por ejemplo, Rojas ya no puede ser ni siquiera tenido en cuenta para un equipo alternativo. O al menos Fede públicamente no lo va a admitir, más allá de que quizás dentro suyo sepa. Yo siempre me acuerdo de que en la conferencia de prensa posterior al partido con Defensa y Justicia, que había errores totalmente notables y que los veíamos todos, él decía, yo no vi errores graves. Y después de ese partido metió un volantazo, cambió no solamente algunas piezas del equipo, sino hasta la idea misma cambió. Se equivocó Cáceres y el partido siguiente salió. Exactamente. Públicamente... Y después por lesiones, bueno, salió Mauricio Martínez, salió Rojas por lesión y ahí empezó a cambiar la idea. Por eso digo, yo mucho por lo público que admite cada técnico no me suelo regir, sino por las decisiones que toma que en definitiva son lo más importante. Más allá de eso, Fede, ¿cómo viste el clima? ¿Cómo viste esos 10 minutos en los cuales Racing se pegó una siesta enorme y que lo pudo haber pagado muy caro? ¿Qué es lo que se vio dentro de la cancha? Yo te digo lo que me dio a mi impresión y vos contame lo que se vio porque una cosa es verlo por tele y otra cosa es verlo en el lugar. A mí me dio la impresión de que Neri Domínguez se fue entre medio de los centrales, dijeron vamos a liberar los dos laterales, el problema es que entre Neri Domínguez y el volante que quedaba más cerca había 20 metros que podíamos lotear una quinta y edificar. Y creo que en ese sector es donde River Play tomó nota y empezó a sacar rédito hasta que Gabo lo empezó a corregir cuando entró Miranda y Moreno. Sí, sí, y después también creo que River no se aguantó el trámite del partido en su totalidad. No lo pudo sostener y faltando esos 10 minutos fatídicos de Racing coincidieron también con esos últimos 10 o 15 minutos de River desde los físicos que no aguantó más, no pudo más. El gol es un fiel reflejo de eso, el arquero comiéndose el gol después de haber hecho un desgaste pero tremendo demuestra un poco lo que fue River y lo que terminó siendo Racing. Racing aquí en Buenos Aires no creo que tenga ningún problema para ganar el partido, el mismo partido que jugó contra el mismo rival que jugó ayer. Pero Racing deberá aprender a jugar estos partidos. El partido contra Sarmiento. Justamente en la apertura en la apertura del comentario digamos editorial del programa hablábamos de eso de que a partir de partido con Sarmiento se va a empezar a dar este escenario que Racing está empezando a aprender a jugar otro tipo de partido. Talleres te proponía otra cosa, River te proponía otra cosa, Defensa y Justicia te proponía otra cosa, Argentinos te proponía otra cosa, Atlético Tucumán de local te propone otra cosa. Pero a Racing le van a empezar a aparecer partidos mucho más parecidos al de Sarmiento, al de Gimnasia y a este que lo que le aparecieron a estos que estábamos nombrando recién. Sí, 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 no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Racing tiene una oportunidad prácticamente única de seguir sosteniendo este ritmo y de ganar partidos tras partidos, estar cómodo, empezar a estar cómodos en todas las competencias que juegue. Yo a hacer se lo pregunté al técnico de Racing por una recomendación de nuestro amigo y colega Federico Ilián que me dijo preguntarle a Gago si tiene miedo de que con la sucesión de partidos que recién tenga que jugar vaya a mermar su rendimiento y Gago terminó contestando que no, claramente no, 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 no es esperar que dijera que el equipo empiece a flaquear, no lo hizo, pero sí a nosotros nos pareció un piso preguntarle sobre, bueno, cómo va a ser para jugar tantos partidos seguidos y mantener justamente el mismo nivel, no mermar. Ahí entra la rotación y ahí entra lo que a mí en particular me preocupaba respecto a al famoso 5 y al famoso 9, Fede. Esta cuestión de Racing juega una cosa, cuando están Miranda y Moreno, creo que se nos está perdiendo una partecita, por eso no nos escucha, viene con el turco de Iley ahí en el medio. Yo lo que digo es, una de las cosas que veo que se está complicando es tratar de jugar de la misma manera cuando la pareja de volantes centrales no es Moreno y Miranda, es decir, estamos, no te digo con lo justo, pero la realidad es que cambia mucho el equipo sin ellos dos y se notó porque a partir de su entrada Racing empezó a jugar a lo que no tenía acostumbrado a jugar. Ahí te recuperé, Fede, ¿no? A ver, ahí capaz que... Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo. Radio Verdad. Radio Verdad, me gusta mucho... Ahí te vuelvo. ¿Me estás recuperando? Ahí sí, ahí sí, debemos tener... Me gusta mucho el buzo rosa que tiene... Radio Verdad, buenísimo. Vamos por... Estamos por cruzar la frontera, así que estamos por... Sí, se ve que hay satélites rusos ahí en el... Si hay algún problema en vivo, muero, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Si tenemos... Sí, 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 televisamos... De repente le empieza a decir discúlpeme su documento donde están. Sí, ahí está, llegó el mensaje también. No, perdón, me jodiste ahí, le dice cómo podemos arreglar en vivo. Hola, Chita, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿usted? Ahí te saluda, ahí te saluda Chita, Tito. Hola, Chita, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Tito? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien, un viaje hermoso, con amigos y gracias que dan a raza, obviamente. Exacto, ahí, eso lo hace mucho más hermoso. No, lo que... Bueno, sí, si ustedes te han dicho notar... Sí. Estamos hablando con Tito Publiese que está al volante en este momento. que ayer demoramos en la frontera, para... Sí, demoraron en la frontera y veo que están auditando las conversaciones de la frontera, pero bien, al volante teníamos la palabra de nuestros compañeros que fueron a presenciar el programa. Vamos a ir a la última tanda porque mi reloj me marca eso, si lo podemos recuperar, genial, y si no, vamos hasta el final. Tito, vamos a ir a la tanda ahora, te quiero saludar y obviamente me imagino que estás contento de lo que pasó. Estás tan contento que se me quedó mudo. Vamos a la tanda, cuando venimos más información de la Academia. No te vayas, en minutos estamos de vuelta. Racing Online Temporada de Otoño 2022 Inicio de Espacio Publicitario Academia de Sabores Otro concepto en gastronomía, sociales y empresariales. Comunicate con nosotros al 11-66-83-40-62 Academia de Sabores. Siempre junto al primer grande. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia. Monotributistas y particulares. 0810-345-0184 www.andar.org.ar Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssaludos.gov.ar R-N-O-S 12-2104 R-N-E-M-P 12-52 Buscanos en Facebook www.facebook.com Barra Planeta Racing Angelis Argentina Somos un grupo de profesionales de belleza. Desarrollamos productos para cada necesidad en el cuidado de tu cabello. Angelis Argentina Tu pelo se lo merece. Encontrarnos en www.angeliscosmetica.com.ar La Asociación del Personal de los Organismos de Control APOC es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. APOC Juan José Tufaro Secretario General La Asociación Vecinal Florentino Ameguino fue fundada como una iniciativa de vecinos de los barrios de Parque Avellaneda Mataderos Floresta y Lugano que se reunieron con el fin de encontrar desde 1932 soluciones cooperativas a los problemas barriales. Para conocernos más encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Grupo Middle Acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios Comuníquese con nosotros 011-5258-7071 Búscanos en Instagram Somos arroba Planeta Racing Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo este es tu lugar Somos el nexo entre la institución y vos socios y filiales de todo el país sin fines políticos nos une colaborar con Racing colaborar con Racing con el objetivo de abastecer al predio Tita al predio de Ezeiza a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda contactate con nosotros y empezá a participar facebook barra paso a paso racingista email tapracingista arroba hotmail.com.ar Yo milito soy socio no hay excusa asociate vos también www.racingclub.com.ar barra asociate 0800 academia Racing Club el primer gran ¿Nos extrañaste? regresamos Racing Online fin de espacio publicitario temporada de otoño 2022 eh amigo la radio está muy buena no sé cuál es la consigna del planeta pero a una chita lo vamos a cobotar amigo muy buena la radio soy Arturo de Villa Luro está desempleado increíble bueno en fin seguimos en Planeta Razo y Radio hasta la una nos quedan unos minutitos segundos y cierran segundos y cierran hay el abuelo con lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que pasó y ahora ya tenemos que meter en lo que viene porque la realidad es que el lunes ya vamos a hacer el postpartido nuevamente de un encuentro que vamos a tener ante Platense el árbitro Chavarria no va a ser si Pablo Echeverría y Leandro Rey Hilfer en el bar Chavarria es el que dirigió contra River el de River el que tenía el que tenía problema para los tirones de pantaloncitos no la llevó las tarjetas ese día no una cosa increíble tres tirones de pantaloncitos era la promo tres por uno pero que estaba testeando para acá para ver que tanto resistía evidentemente no salió bien el teo bueno más allá de eso partido con Platense que imagino va a tener algunas alternativas yo creo que Cardona va a ser parte del equipo salvo que tenga alguna dolencia así que es una una buena oportunidad para empezar a ver otros jugadores me da la impresión primero Rey Hilfer tiene nombre de personaje de Mortal Kombat primero me pareció importante comentar eso me imagino a Mura descansando me imagino a Sigali descansando me imagino quizá algún cambio arriba quizá ver a Garre de entrada sí agarré me parece de entrada y yo creo igual que vos que si Cardona está bien arranca yo creo que Cardona salvo que tenga algún inconveniente ayer me pareció verlo reñar en un momento me pareció capaz es una impresión y como toda impresión pude estar equivocado te digo porque me obsesioné con eso camina así siempre camina raro como medio chueco medio se zamarre medio patuleco claro camina raro y hay que ver qué pasa con Correa sí porque Correa estuvo diferenciado durante la semana hay que ver qué es lo que sucede con él yo me imagino que Copetti va a descansar porque aparte le dieron un planchazo terrible ayer que lo resistió porque es Copetti y de otra manera hubiera sido mucho más complicado pero creo que si Correa y Cardona están bien es un partido para poner dos no para poner a Cardona y Rojas por favor que ya se ha intentado hacer eso y es mucho el problema es que los dos cinco que tenés que tener tienen que ser no sé Toni Kroos canté y canté canté y canté dos cantés dos cantés o tres por qué no tres sí que corran corre Dios aparte el problema tenés buena Ben Johnson Carl Lewis y Usain Bolt igual si descansa Sigali que sería Neri Domínguez sin suba la dupla central yo me imagino que sí más allá de haber visto mejor a Neri Domínguez a mí me gusta de central Neri Domínguez no de volante central bueno debo decirlo pero entonces ahí hay que tener ojo al piojo atenti las toscas sí ojo al tejo si descansa Mura y descansa Sigali Pichut Neri Domínguez insuba y Pichut en algún momento va a jugar está claro eso no tienen que jugar todos juntos los lentejas ¿por qué le dice así? pero te vas a poner una defensa lenta contra un equipo que te va a salir de contra pero podés equilibrarlo con Fabri Domínguez que entró muy bien allá además la cancha de Platense es una cancha de dimensiones más reducidas que quizás otras por eso capaz podés jugar un poco más corto no puedo evitar hablar haciendo señas aparte de haciendo un poco de futurología que al final el que perdió con 9 no se animó a dirigir Platense el estilo de Felipe es muy pelotazo a los 2-9 sí aparte en una circunstancia en la cual Platense viene perdiendo varios partidos al hilo me imagino que lo que va a intentar hacer es por lo menos de entrada ordenémonos y después vamos viendo qué onda o sea no nos vamos a jugar a hacer el Ajax de Holanda en el primer partido le dan la impresión o sea el que contrata de Felipe sabe por qué lo contrata pensaba lo que dice Dante que tener cuidado por el lado que se estaciona Short que es el más peligroso hoy por hoy de Platense que es muy rápido qué buena decisión que tomó Cáceres bien te mandamos un abrazo sí Santiago Cáceres que quería pelear cosas y bueno ahora está peleando a ver si puede entrar a la Copa Sudamericana le mandamos un afectuoso abrazo al ex jugador de Villarreal hay que tener cuidado con Short si se estaciona por el lado de Pichut como dice Dante pues sea por el lado de Piovi Piovi entró muy bien otro que lo sumo a lo que dijiste Mura tiene que practicar definición porque llegó un par de veces al vacío solo y le faltó Tino y era era mejor el chance de ver parras tiene que llegar al vacío como llego al vacío yo ahí en la parrilla de fino de una sin ningún tipo de duda estoy para un asado yo también hablando de asado hablando de predio Tita y hablando de lo que tiene que ver con reserva en este caso de visitante hubo presentación de la reserva Rosa así es Sachita y desgraciadamente la reserva volvió a perder me tocó ver el primer tiempo y una parte del segundo no me gustó nada lo que vi nada yo también muy aislado cuello muy aislado prácticamente tirado arriba a recibir algún pelotazo yo creo que es un momento aprovechando que el equipo de primera está bien quizás para que es una sugerencia al aire y tómenlo a bien es una sugerencia nada para que el cuerpo técnico de primera tenga una charla con el cuerpo técnico de reserva tratar de hacer jugar a los dos equipos de la misma manera intervenir un poco más en el proceso de reserva para que también sea más sencillo insertar a los chicos de reserva en el equipo de primera porque si el equipo de primera juega una cosa y el equipo de reserva juega otra estamos en un problema y aparte después lo subís ponerle necesitas no sé un chico lo subís no rinde de la forma que esperás y lo quemás exactamente mañana tenemos cobertura de inferiores ¿verdad? mañana así es vuelve semillero vuelve semillero muchachos muy bien así me gusta consigo cositas consigo cositas dice rosa le dije armate un equipo en dos días armó 25 personas bien bragarnik cuando quieras bragarnik no discutimos resultados no pero bajo ningún punto de vista los resultados en este país no se discuten simplemente son resultados y ya por lo pronto sí dígame por favor dígame bueno la reserva los once que pusieron fueron Juárez sacó una pelota increíble en el primer tiempo Juárez al ángulo sí después en el segundo tiempo me dijeron que no lo vi yo porque ya estaba viajando yo estaba en viaje los últimos 30 no vi sinceramente me dijeron como que se lo comió al gol pero no sé no lo vi así que no te puedo decir después bueno Segovia Acosta Borocito Tanda Prado Ojeda Godoy Cuello Rodríguez y Córdoba Córdoba también está teniendo un buen nivel sí a mí lo que no me gusta es que están muy aislados entonces todo queda a la agarra uno trata de gametear tres y se salva solo y eso generalmente no suele salir bien me había gustado el primer tiempo de Segovia no me gustó el primer tiempo de Prado debo decirlo me gustó el chico Gorocito ¿puede ser? lateral por la derecha sí porque bueno Gómez fue al banco suplente por lo que le pasó en la semana con la familia obviamente le mandamos un abrazo enorme Tanda tratando de hacer ese eje le costó le costó realmente y un equipo muy pero muy cortado entre lo que es la línea del medio campo y lo que es la línea ofensiva no me gustó para nada tan últimos tan últimos con tan solo un partido ganado exactamente uno solo ganado en lo que tiene que ver con este fin de semana Rosa 30 segundos finales hable ahora o calle para siempre un placer encontrarlos muchachos y la verdad que lindo ver la banda de nuevo nos vemos en estos días el sábado seguramente me parece muy bien señor Dante Piris Zabattarelli últimos 30 segundos hable ahora o calle para siempre gracias de nada señor Franco Medici últimos 30 segundos me conté el poder de síntesis de Dante envidiable así fue una vez le hice una nota cuña fue así toda una hora mi primera nota como periodista un jugador de tira no lo vamos a quemar eran todas sonomatopeyas mi primera nota como periodista fue a Teo Gutiérrez recién llegado a la Argentina que envidia fue un notón que envidia fue un notón el tipo todo vestido de blanco pantalón blanco hermoso anécdota anécdota de aquella primera nota yo todavía estaba en la primera administración es decir estaba con la madre de mi hijo me llamó en el medio de la nota tuve que cortar la nota porque me llamó en el medio de la nota que la estaba grabando con el celular y ahí aprendí a poner el celular en modo avión cuando grabás una nota el hombre en ese momento estaba tan contento de que llegara y arrancamos de cero de vuelta no hay ningún problema que cero humano hermoso Teo Gutiérrez que la rompí el otro día lo claro que tiene el fútbol ese muchacho distinto jugador y vivo que eso me quedó recién hoy tiene muchos jugadores vivos eso me parece importante y nada que ojalá veamos algunos cambios interesantes contra el platense para seguir sumando variantes me gustaría ver a Cardona Correa y un jugador que me gustó mucho que creo que puede ser interesante es Michael Quirós porque lo veo muy parecido a Miranda en algunas cosas hay que empezar a buscar la sucesión del doble cinco porque si no morís en que si o si necesitas a Moreno Miranda y no todos los partidos lo vas a poder tener a los dos Guido Pizarro queda libre en junio luego lo va a repetir excelente muy bien la bajada de línea el Tano Medici señor Pepe yo no lo voy a decir nunca el apellido 30 segundos ahora callo para siempre tengo un Pepe divino divino contento contento de que estemos todos acá mostrala otra mano viejo la primera vez que estamos cinco creo que estoy yo por lo menos hoy jugamos con línea de cinco somos defensivos River Plate Uruguay Sarmiento y posiblemente el fin de semana Platense también nada contento por la victoria de Racing ayer esperemos la victoria o algo lindo el fin de semana con Platense así que muy contento para por lo menos poder seguir asentándose en el grupo porque la verdad que no hay que descuidar nada por lo menos en esta primera parte después cuando estamos en Matamata ya vas decidiendo qué cosas sí qué cosas no en fin nos vemos el lunes como siempre de 12 a 13 aquí en Racing Online en www.laradiodoracing.com en este programa hermoso llamado Planeta Racing la producción de este envío y obviamente todo lo que tiene que ver con redes sociales en manos del hombre de Villaluro del señor Alan Martínez a quien le mando un abrazo enorme en la operación técnica el querido Diego a quien le digo llévatelo este programa este programa del hincha de Racing de Villaluro de Villaluro no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online temporada de otoño 2022 inicio de espacio publicitario venía una sucursal de Fremni Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fremni Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes Google viví tu evento deportivo Google siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo por eso te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en Guayaquil el 29 de noviembre contactate ahora mismo al 2944 53 6740 o ingresa a www.gogolsports.com con Google viví tu evento deportivo si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos hacernos tu pedido por Whatsapp al 11-2825-8577 o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432 con el delivery llegamos hasta Caseros Sáenz Peña y alrededores si gana Racing mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probás una vez nos elegís siempre la música tiene la capacidad de